Tiene muy buen nivel Me mataron mala concha de tu madre Por hambre me mataron Me mataron Vamos a hablar, vamos a hablar Hablemos, hablemos Ya las 4 de mañana estoy más dormido que Chabelo Y esa fue la noche más linda del mundo Yo soy un fan de Dios Tu delito, cuál era el delito de Vico Por algo estabas en la cárcel Vico Lo hice cuando andabas ahí en la marcha De los perros Entonces puse que Que robaste juguetes de perros En una juguetería Y te puse que en la perpetua ¿Sabes cuál fue el delito de Cafay? Para mí es uno de los mejores Robo a banco La historia dice así Cafay Él con necesidad y sed de grandes cantidades Se puso a asaltar bancos a temprana edad Tuvo como 72 bancos robados Y se entregó por las buenas Porque no sabía qué hacer con tanto semen Robó demasiados bancos de espermatozoide Una curita de chila No, yo también ocupo ¿Para qué te platico las cosas si no me pones atención? Es un chaleco el que bajó, eh No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no No, 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 no No, no, no Pues yo me veo vivo tu ex Me voy a parar Y te voy a destrozar El ano Tranqui Les voy a poner un pinche lazo perro Un milano para seguir peleando, es cierto Ay, hasta chopper tenemos, güey Ah, güey Jugamos Volar y volar ¿Quién te comió a mi? Mira, mira, mira No, güey ¡Zorro! ¡Ya te ganaré, zorro! ¡No, zorro! ¡Zorro! No te extrañaré Zorro, te voy a revivir No, Zorro, no te puedo revivir No, Zorro Está blancoso ¡Buenas! ¡Qué nivel, tío! Ahí hay una M3 de Mítica, eh Por si la quieres No me andes ofreciendo Desgracias, ¿va? Gracias Mira, cayeron vírgenes, güey Y así se van a ir ¡Ajá! Pobrecitos, no supieron ni qué pedo, güey ¿Por qué? De la cabeza nomás No, no, no Tienes la voz Tienes la voz Tienes la voz así como que No, baby No hables No hables No, baby Cálmate, güey Porque... Apúntale, bien Cálmate, porque tu muñeca huele más que mi casa, güey Nada más va a decir eso, eh La muñeca de güey Pura Pandora, vato Pandora se las compré Nada más son brú No, 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 no No, 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 no 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 Estoy balaseando una casa Estoy balaseando una casa No, no Mierdes Vamos, atá, qué rico huevo Porque todos traen M4 También traigo No, no, no Tú, güey, no puedes Sí Claro que puedo ¿Puedo? ¿No puedes? Claro que puedo, claro que puedo Obviamente puedo Qué re-bovino ¿Tú llegaste a jugar Jabovic? Jabovic, no, no, no No te viste Fancy Sí, reprimido Pues yo cuando era niña A mí me tocaba irme a trabajar Ah, o sea, ¿en qué trabajas? En la calle Mis papás me mandaban ¿Qué vendías o qué? ¿Cómo era el trabajo? O sea, panes A tres por cinco ¿Panes? ¿Tres por cinco? ¿De qué eran esos panes? Tomas a panes La bestia está jugándola a una turbina de avión O puede ser Pico privilegiada, ¿no? Que hay, jueguen su PC Y bla, bla, bla No, vi, si supías lo que hice Por conseguir la PC Comentón Comentón Yo también Tuve que vender los mazapanes A cinco por cinco No mames No sabes, por todo lo que ya pasó ¿Qué no hay nadie? Bien, bueno Acá yo estoy tratada de la peña, ¿eh? Hombre, ese, güey Está un beso de abuelo Un beso de aligado Un beso de pez No, el omicron, güey Abuelo De nada, humanidad Pero es cierto Si eso no es privilegio Vick, tienes como 17 billones de dólares en tu muñeca, vi Acá hay un squad que... No mames Tiene muy buen nivel Mataron Mala Concha de tu madre Por hambre me mataron Por hambre me mataron Por andar ahí Vendiendo cinco por cinco Tú ahí No sé Qué tanto estabas haciendo Pues matando gente Pues a eso me dedico Pues sí Típico, ¿no? Típico Una valilla El oso ahí No sé Qué tanto estaba haciendo Pero quizá No doy nada No doy nada Ya estoy harto Ya estoy harto Ya se... Ya se acabó la diversión, güey Hasta parecían Pinchos pájaros Que caían del cielo Estaba bien chido, güey De verdad que me gusta jugar más No mames Buena Me gusta jugar más probadas Que públicas A veces Para el desestrés Qué nivel Qué nivel tío Qué nivel tío Oh, mames Dos Buena Aquí hay uno que... One Versus one Jiru Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Vamos a hablar Vamos a hablar Vamos a hablar Hablemos Hablemos Uy, creo que no quiere hablar oso, eh Ah, ¿no quieres hablar? ¿No quieres hablar, titito? Ah, mira, ya, ya, ya Podemos llegar a un acuerdo ¿Qué te parece? Mátalo, oso Mátalo, mátalo Podemos llegar a un acuerdo Tú y yo Pero ponte el micrófono ¿Puedo pedazo o no? Eh, eh, eh Eh, eh No mames No te creas ¿Tú crees que yo sería capaz De hacerte eso? Cámate, güey Cámate, hazlo, güey Hazlo, hazlo, güey Hazlo No, jamás daría daño ¿Hazpadazos o qué? ¿Hazpadazos? Va, va, va ¿Tienes placón o no? No, pues ni modo, dale Dale Pégame, pégame, pégame Pégame, pégame, pégame Pégame, pégame Pégame, pégame Uno más, uno más Uno más Ya estamos igual Ya estamos igual Dale 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 Ah, ah, ah Toso va metiendo la derecha Le están quemando las manos Uhhh En eso no quedamos En eso no quedamos En eso no quedamos Imagínate tener un pvp sano Con su ídolo Y que los termine traicionando Y les dé una escopeta En la mollera ¿No viste que activó el fuego? A la verga, güey Y que los termine traicionando la derecha Y que los termine traicionando la derecha